Bueno, buenas tardes. Estamos en la Biblioteca Luz y Fuerza, compañeros Hernán López, Popular. Estamos con una visita del Jardín 911, con la maestra, con los niños. Nos vinieron a visitar por la semana de la maratón de lectura. No sé, ¿qué querés contar? ¿Qué salita es? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, estamos representando al Jardín 911. Hay dos salitas de 2 y 3 años, que es multiciclo, y una sala de 4 y 5 años, con las seños. Y bueno, queremos agradecerles a la Biblioteca esta linda predisposición que tuvieron para invitarnos a compartir esta jornada con ustedes. Bueno, recién cuando nos dieron la bienvenida, nos estuvo Valentina comentando sobre el origen de la Biblioteca, cuántos años hace que está, que bueno, ya hace alrededor de, sí, más de 10 años, y bastante más de 10 años. Cómo se sustenta actualmente un pequeño accidente, pequeño y bastante grande accidente que tuvieron en el año 2013, ¿fue, Valen? Sí. En el año 2013, bueno, que se incendió la biblioteca y perdieron todo el material. Pero bueno, gracias a la Comisión Directiva y a la Fuerza de Voluntad, y al compromiso que tienen, volvió a resurgir la biblioteca. Y bueno, nos estaban comentando todos los servicios que ofrecen actualmente. Sí, como servicio de fotocopias, computadoras, hacemos anillado, hay apoyo escolar, hay cursos. Obviamente repetimos siempre a menor costo que cualquier lugar. La fotocopia este año, nada, vino mucha más gente porque se enteró, gracias a los medios de comunicación. Y nada, estamos muy felices por la visita de ustedes y espero que les guste. Y nada, bienvenidos, obviamente. Muchas gracias. Y bueno, queríamos comentar también parte del propósito de esta jornada que vinimos con todos los nenes y con las familias. Es aprovechar un momento de compartir un momento de lectura con las familias y fomentar la lectura en todos los niveles, partiendo desde los más chiquititos, como en este caso, salita de 2, de 3, de 4 y de 5. Sabemos la importancia que tiene tener el contacto con los libros. Así que bueno, eso es lo que en esta tarde los invitamos a compartir. Ahora, Valentina, que es la bibliotecaria, nos va a mostrar y nos va a repartir algunos libritos de cuentos para poder mirarlo. Bueno, después vamos a tener, vamos a escuchar la lectura de un cuento que si quieren lo pueden elegir los nenes. Lo pueden elegir ustedes. ¿Tienen ganas de elegir un cuento para leer? ¿Sí? Bueno. Sí. Ah, y una de las nenas de 4 y 5, acá está Renata. Reni, ya tenía ganas de hacer una pregunta. ¿Qué querías preguntar? ¿Sobre los libros? Antiguos. Ah, eso. Ah, sí, hay libros antiguos. Están, obviamente que no están en los estantes comuns, están re guardados por mí. Están en otro lado. Sí, sí, siempre cuando me preguntan yo se los muestro, pero no se los pueden llevar a sus casas, obviamente. Bueno, desde ya, muchas gracias por la visita y nada, los seguimos esperando en otro momento. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!